¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal Aquí estamos en un nuevo vídeo y habéis visto qué bonita está la habitación Espero traer prontito un vídeo enseñándolo absolutamente todo Pero no tembléis si veis polvo, ¿eh? Si veis polvo o veis alguna cosa, que todo es culpa de Saga, ¿eh? Que lo sepáis Bueno, nada, qué decir, que ahora ya estamos en febrero y hay que ponerse las pilas Estoy leyendo un montón, pero hoy quería reaccionar porque muchos de vosotros me preguntáis Ah, pero tú tienes canal en la plataforma morada, efectivamente, eso que empieza por té Sí, llevo desde el 2013, en verano del 2013 empecé, en verano del 2013 empecé Que me lío, es que quiero decir tantas cosas, muchas veces, en tan poco tiempo que me trabo Empecé eso, en verano del 2013, pero así a tomármelo más en serio el 7 de enero del 2014 Y me veis ahí como una jovencita, pero ya no soy tan jovencita, ¿eh? Que ya soy bastante mayor Pero eso, muchos me preguntáis y el nombre es Elanya Y hay veces que ocurren cosas, que suceden cosas y vosotros me hacéis clips y me grabáis momentos random Y Gabriel Gil me hizo una segunda parte de momentos random del stream Y os había gustado, así que si os parece bien, hoy, hoy reaccionamos y me muero de vergüenza a lo que hago en directo Así que, vamos allá, me da una vergüenza que no os podéis imaginar, ¿eh? Me da muchísima, muchísima vergüenza, pero vamos allá Yo, calmadita Hola, guapos Que yo también me incluyo Hola, sois todos mis novios y madre mía, qué guapo estás o qué guapa estás ¿En serio? Pero mirad qué cara, que estaba como recién levantada, pero no Ah, mira, la misma camiseta que llevo ahora Sí, no En serio hago estas cosas, qué vergüenza Hablando de Dana y Zeus Es que hablamos de estas cosas, ¿eh? Me levantaría Bueno, enseñarte el cuerpazo que tengo Pero mejor no Pero, ¿por qué soy así? Mejor no Pero si lamentable Como la mamá pollita, ¿vale? Chúpame, chúpame Ah, esto estaba hablando del roleplay Guarba, guarba Elena de Troya, Elena de Esparta Elena la leo, la leo parda Efectivamente, la leo parda, Elena de Troya, Elena de Esparta Tengo barques Me he cagado ¿Qué es eso? La torrente me de 6.000 pesetas de whisky Claro, pero la misa es ahogar Deberías estar ahí allí Pero acuérdate de dejar todas tus armas fuera de la iglesia Porque está prohibido entrar con armas en la iglesia, lo sabes, ¿no? Eso es una barbatita Pero A los ojos de Dios Pero Pero no me acuerdo de estas cosas, ¿eh? Hablo distintos idiomas Yo soy gru Yo soy gru Es que soy de la ciudad que hay que deshacerse y caz Pero como si tan lamentable Es el juego que me dieron, la verdad Bla, 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 bla Es verdad que eres tierno O sea, que se te puede comer O sea, que podemos sacar ahí Unos filetillos ahí tiernos y ricos Estoy fatal de la cabeza, ¿eh? No se me vayan A ver, es que Esta es la nueva moda Esta es Gel Vaquera, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Hombre, y tanto A ver, si hago esto ¡Ay, Dios! ¡Qué vergüenza tú! ¡Madre mía! Pero, ¿por qué hago estas cosas? Me enamoré de Iker Jimena O sea, no me enamoré de Iker Jimena Me parece un crack Un crack Pues es verdad Es que Sus programas son maravillosos Últimamente no los veo, ¿eh? Tanto como quisiera Estoy, bueno, buscando gente para darle Darle fuertemente y así Estaba hablando de algún juego, ¿eh? Si no, no llegaba, Nui Es que si no, no llegaba ¿Por qué no entra? Por favor, yo quiero que entre No, no entra No, no entra Era algún juego, ¿eh? No, no, no entra Quiero llorar Empezaron ¡Ay, los pobres caballeros de Cristo! Y luego ¡Va! También hablamos de los templarios Así es Grandes capitalistas Los templarios Yo te puedo hacer de todo Mira No sé quién era de Mercurio Pero le como la tulilla, ¿eh? Guau, es que estaba buenísima Porque era Estaba calentita Estoy jugando al smite, ¿eh? La tortilla está buenísima Me da igual Con cebollas y cebolla Ah, también conté mi historia Con ese pasado Coqueteando con el mundo wicca Mira, mira, mira Allí hay uno Allí hay uno Allí hay uno Pelotas ¡No! Y aprendemos a jugar Claro que sí ¿Cómo se aprende a jugar? Pues a golpes A recibir por todos lados Pues claro que sí Pues es la mejor manera de aprender Clarísimamente Sí No, no Va a ser Agresividad Va a ser Reventar Y si me tenéis que reventar a mí Mil veces Me reventéis mil veces Y si os tengo que reventar yo a vosotros Hablando del server de Rast Que estáis todos invitados Como si vosotros no hubierais muerto aquí tampoco Spartanlan en el buscador Como si vosotros no hubierais muerto aquí Fantasmas Que sois una banda de fantasmas todos, ¿eh? Hombre, ya Pero todo chachipiruli Ay, Dios mío Pero, ay, madre mía Esta cara Madre mía Pero, qué mergu Pero que A mí es que me da Muchísima vergüenza Verme después De los streams De los directos Porque siempre meto la pata ¿Eh? De alguna manera U otra Y lo de esto Vamos No me acordaba de Muchas cosas O las quise borrar De mi cabeza Pero, madre mía Madre mía Pero es que además Vosotros vais a pensar Cosas raras Pero que no se hacen Con ninguna maldad Eso es porque Tenéis la cabeza ahí ¡Uh! Pero nada Espero que os haya gustado el vídeo Si así ha sido live Si no os ha gustado No pasa nada Si es la primera vez Que entréis en el canal Y no os disgusta No dudéis en suscribiros Y prontito Mucha, mucha mitología Un besito enorme Verme